En las instalaciones del Consejo de Puerto Berrío, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo y Empresas de Hidrocarburos abordaron temas de suma importancia para generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles emergencias. La temporada de lluvias que tenemos ahora, entonces, se preocupó mucho y dentro de ese componente del Plan Municipal de Gestión del Riesgo, tenemos unos muy importantes que los manejan ustedes y las empresas. De acuerdo con Luis Alberto Marín, Coordinador de Gestión del Riesgo, el Plan de Contingencia está orientado a la ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante cualquier eventualidad. Nosotros, la Administración Municipal está elaborando y haciendo algunos ajustes al Plan Municipal de Gestión del Riesgo. Entonces, dentro de uno de los componentes, está establecido que uno de los riesgos latentes en Puerto Berrío es el tema de hidrocarburos. Entonces, hoy estamos con cada una de las empresas porque tenemos que compilar con todos y cada uno esos riesgos latentes, compilarlos en el Plan Municipal de Riesgo. También se abordó el tema del cambio climático y la importancia que desde esas empresas se ayude al fortalecimiento de los organismos de socorro para una acertada respuesta ante cualquier caso. Aquí tenemos que trabajar en materia de prevención, el cambio climático ahorita no da espera. Entonces, lo que tenemos que establecer con cada una de esas empresas es un comité de ayuda mutua para fortalecer esos organismos de socorro. Para hoy tenemos un orden del día y dentro de eso tenemos que hacer un inventario también de todos esos elementos, maquinaria y equipo humano que nos permitan en el momento de un desastre, Dios no lo quiera, es estar preparados para eso, don Orlando.